Venimos desde hace un tiempo con esta problemática aquí en el barrio. Y bueno, tratar de generar conciencia de que la gente, digamos, si bien la municipalidad se ocupa de limpiarlo, tratar de generar conciencia de no venir a tirar, ¿no? Porque hay particulares y carreros de todo tipo, digamos. Claro, por un lado, esa falta de conciencia ambiental, de respeto por el vecino de quienes tiran aquí, y por el otro, la necesidad de que esto esté cercado, de que no tengan tan fácil acceso para tirar la basura, ¿no? Sí, de todas maneras, digamos, como que se la han rebuscado algunas veces. Si vos te fijas, ahí en la esquina, estaba, digamos, por el lugar por donde subían los carros, y cuando se limpiaba con las máquinas, se le dejaba un bordo adrede para que no pudieran subir. Bueno, a partir de ahí empezaron a tirar en la calle directamente, como, digamos, tipo represalia, al no poder tirar acá. Entonces, digo, la cuestión es que se pueda tomar conciencia de que esto no es un basura, tenés una escuela aquí al frente, tenés vecinos que viven en mitad de cuadra. ¿Cuánto hace que está esta problemática? Y desde el tornado del 2013, creo que es. ¿Así comenzó a grabar? Claro, porque se utilizó los terrenos para tirar las ramas, los árboles que habían caído, y a partir de ahí se tomó como una conciencia de que aquí era un lugar para poder tirar, ¿no?